¡Hola! Mi nombre es Cintia, bienvenida o bienvenido una vez más a este canal. El día de hoy te voy a enseñar un nuevo lanzamiento maravilloso de S.I.K. que son los labiales Signature. Son unos labiales increíbles que tienen un montón de pigmentación. Puedes encontrarlos en 12 tonos, duran 12 horas y además tienen vitamina E. Lo que va a hacer que tus labios se mantengan hidratados y por ende el labial te dure más tiempo en ellos. Si quieres saber todos los tonos que hay, cómo se ven en mi piel, cómo se ven en mi brazo, cómo se ven en mis labios, ¡Quédate mirando este video! El primer tono que voy a utilizar es el vino sofisticado. Este es un color como, es un violeta tirando para vino, pero es un color más encendido. De hecho tiene un poquito más de amarillo, pero igual le queda bien a todos los tipos de piel. Este es un color que si estás buscando un vino súper como más brillante, es un ideal para ti. Te va a quedar si tienes piel oliva, si tienes piel rosada, si tienes piel con pigmentación amarilla, naranja, te va a quedar increíble. ¿Para qué ocasión utilizaría esto? En realidad yo soy de las personas que piensa que no existe ni un día en el día para utilizar un tipo de maquillaje, ni una ocasión específica. Yo simplemente creo que para utilizar esto puedes utilizarlo con colores negros, oscuros, o también con todos sus opuestos. Por ejemplo, el color que tengo ahorita que es bastante pálido y como pastel, y romper un poco la estructura. No te lo recomendaría nunca con rojos, ni con marrones, ni con azules. Pero sí, por ejemplo, con amarillos, con naranjas, con esos colores súper bien que son todos sus opuestos. Entonces vamos a ver cómo se ve en mis labios. Acuérdate que este labial es increíble porque tiene la punta triangular. Lo que hace es que la aplicación sea mucho más fácil, porque puede ser muy, muy, muy precisa. Así que te voy a enseñar ahorita cómo funciona eso. Mira, me he puesto una sola pasada y tiene una cobertura muy linda. El color es muy hermoso. Ay, me encanta. Y en verdad la punta ayuda un montón porque entras en las partes delgadas con la punta delgadita y luego giras y te ayuda perfecto para la forma del labio. O sea, con esto, si les balaza poniendo el labial cuando son muy grandes, esto es la salvación para ti. ¡Me encanta! Ya, bueno, esta es mi conclusión. Chao, gracias. Bueno, solamente quiero hacer esta prueba para que sepas que no es transfer proof, o sea, transfiere. Sí, transfiere, transfiere un montón. Pero es bien velvet, o sea, tiene esta como sensación y este acabado mega terciopelado que hace que el labio se vea muy elegante y muy bonito. Y ves qué bonito se ve cuando tienes colores como más pasteles neutros y sin embargo acompaña bien con el look. Si tienes, por ejemplo, un delineado nada más, también se ve lindo porque le da mucha personalidad. Este color del labio te da mucha personalidad a la cara. Te enciende la cara, pero no es como un foco porque tiene un color opaco, entonces como que absorbe la luz, pero a la vez es un color encendido de alguna manera. Entonces te da un color bonito al rostro y hace que tu piel se vea súper pareja y linda. Así que es una súper opción. No te olvides que siempre cuando vayas a probar un labial es importante que neutralices tu boca con una base, un corrector o polvo para que esté el labio más natural. Ya hemos hecho un video sobre cómo engrosar y cómo adelgazar los labios, cómo darles más volumen, etcétera, etcétera. Así que puedes ver ese video si quieres saber cómo cambiar la forma de tu labio. Pero siempre, sin importar que quieras ser real a la forma de tu labio o cambiarla, es importante que neutralices tu boca para que tu color natural no interfiera en el tono del labio. El segundo color que voy a utilizar se llama ciruela intenta. Este color lo veo prometedor. Vamos a ver qué tal. Bueno, este color de hecho sí es una ciruela, es un color vino más oscuro, pero no tirando para rojo, sino también tirando para azul. Este tiene un poco más para amarillo, este tiene un poco más para azul. Me gustan los dos, buenazo para el invierno, porque en el invierno salen pues los labios burgundinos morados. Así que increíble. Es un color súper, súper como glamoroso. Le queda también a todos los tipos de piel. Siento que la gente que tiene piel un poco con su tono oliva, que debe decir que me agerdosa, aunque eso sucede a mí, no sucede. No creo que le quede tan bien, pero la mayoría de otras pieles, súper chévere. El siguiente color que voy a probar se llama magenta estilo. Y por lo que veo es una especie de magenta, pero también es medio tirando para los morados. Así que vamos a ponerlo aquí. Qué estilo. Qué estilo. Qué estilo. Bueno, no, no tiene magenta. Es literal magenta. O sea, como, esa es la descripción de magenta. Es un color que me hace acordar los ochentas de Madonna y todas esas people. Este color también tiene subtonos bien fríos. Entonces, siento que le va a quedar muy bien a todo tipo de piel. O sea, las pieles muy morenas van a como resaltar y brillar con este color. Y las pieles que son mucho más claras, más frías, van a tener como una cosa de color súper vibrante en los labios. Y va a dar la piel así. Es un color vibrante. Es un color que tiene como abajo como así medio neón, ¿no? Se ve súper lindo. Se ve bien con colores pasteles. Solamente que hay que tener cuidado porque, por ejemplo, con este rosadito siento que hay un pequeño choque de colores. Porque eso ya es muy amarillo. Tiene como mucho de amarillo. Te lo recomendaría usar con colores más neutros, tipo grises, tipo beige, tipo, bueno, negros obviamente. Con amarillo se vería muy bien porque son totalmente opuestos. Entonces quedaría muy bien. Con naranja también sería como un color block así increíble, un color pop increíble. Para día, para noche. Es más, para día se ve lindo porque le da un montón de luz a tus labios. Así que me súper encanta. El siguiente color que te voy a enseñar es un fucsia insólito. Ese es el nombre, fucsia insólito. Es un típico fucsia también súper ochentero. Es más vibrante que el anterior. Y este tiene un poco más de tonalidades, de subtonos amarillos porque de hecho es más rosado que el magenta anterior que tiene un poco más de violeta. Nos estamos acercando a los colores más vibrantes. Así que nada, está súper lindo. Te voy a enseñar. ¿Cómo se ve mi mano? Bueno, en mi antebrazo. Es lindísimo. Este es más madonesco que todos. Me parece hermoso. Me hace cortar a los ponis. Me hace cortar al neón. Me hace cortar a las fiestas así ochentas, free mercury y demás. Es hermoso. Guau, estoy imprescindada con este color. Es hermoso. Ahora, si te das cuenta hay un choque de tonos, ¿no? Porque este ya se está viendo a los cálidos, bastante amarillo y choca bastante con este rosado. Siento que no se ve bien. Y tampoco se ve especialmente en mi bien porque estoy con el pelo rojo. Entonces estamos entre dos cálidos y no se ve muy bien. Pero si tú tienes el pelo normal o cenizo o cualquier otro color que sea más frío, que es más opuesto a este y no dentro de su gama. Entonces te va a ir increíble. ¿Para qué lo usaría yo? Uy, para todo. Para la noche, para la discoteca, para un matrimonio. Si tengo un vestido, por ejemplo, nude, se vería lindo. Un vestido negro, se vería lindo. Un vestido azul, se vería lindo. Un morado fácil, no tanto, porque va a hacer como mucha vibración. Con jeans, con colores neutros azules, se vería hermoso. Con color amarillo también, que son dos opuestos. Pero digamos, el amarillo resalta los brillantes esto y acompaña bien bonito. Con un naranja tal vez sería demasiado, pero podría funcionar también. Está lindo. Me encanta porque hacer los colores siempre fucsias son difíciles, porque las pigmentaciones son complicadas de hacer. Pero este lo había logrado absolutamente, tener una gran cobertura y una gran pigmentación y me parece maravilloso. Está lindo. Si los fucsias son los tuyos, entonces este color es para ti. El siguiente color, estoy muy emocionada porque yo hace tiempo he usado uno de estos colores y es un color súper raro. Y justamente el nombre es frambuesa exótica. Te voy a enseñar cómo se ve. Es un color súper lindo. Si te das cuenta, tiene un poquito de este color con un poquito de este. Como la mezcla de estos dos da esto. Eso quiere decir que tiene amarillos y tiene fríos en su haber. Entonces, por lo tanto, le va a quedar bien a cualquier tipo de piel. Uf, ese sí. Si te das cuenta, a comparación del color anterior, este sí se ve mejor. ¿Por qué? Porque tiene un poco más de frío en el tono de su piel. Porque como les dije, tiene más de este color más vino. Es un color hermoso, le va a quedar todo el tipo de piel. Y me encanta cómo se ve de días lindo, pero de noche siento que se vería mejor todavía. Con un smokey ahí se vería lindo. Con un solo delineado. Es un color que tiene tanto protagonismo que en realidad te recomendaría que tu maquillaje sea muy, muy sencillo. Así que está hermosito. El siguiente color que voy a utilizar se llama rojo personality. ¿Por qué es personality for you? Un rojo vibrante, medio tirando para naranja, lo cual me da miedo porque yo soy bien amarilla naranjona. Entonces, vamos a ver qué tal. ¿No? Lindo, ¿no? Es como un resaltador. Pero como un rojo que quiere ser naranja, pero no lo logra. Bueno, tengo mis cosas con este color. Me parece hermoso porque es un color bien raro. Es como un coral, un rojo medio acoralado que quiere ser naranja, pero no. Siento que en mí se ve bastante naranja porque yo soy amarilla. Y es más, se me ve más amarilla de lo normal. Porque obviamente tiene mucho de amarillo. Pero es un color muy bonito. Creo que a las pieles morenas le quedaría hermoso. A las pieles con tono oliva les quedaría hermoso. A esas dos me quedo. Las pieles blancas, blancas, no sé qué tanto. Siento que tal vez se les ve un poco pálidas. O por más que es contradictorio porque eso tiene un poco de calidez igual. Pero habría que probar. Todo hay que probar. Porque una cosa es lo que yo digo. Una cosa es cómo se ve. Y cómo te gusta. De repente te encanta y no bajas. Pero me encanta la pigmentación. Es súper intensa. Es súper neón. Siento que tal vez es tan intenso que tendría que maquillarme los ojos un poco más fuertes. O ponerme un poco más de blush para que no desbalance los tonos de mi cara. Pero estoy impactada con el color. Es hermoso. Y definitivamente siento que no es tan rojo. Siento que es más naranja, coral, neón. Le pondría naranja, coral, neón. ¿Para qué utilizaría este look? Pucha, creo que si yo voy a un matrimonio con estos labios sería como que el accesorio de mi cara. Y en el día, por ejemplo, con colores neutros tipo así unos grises o jean. Con el jean, con el azul. Tendría un contraste hermoso. Y ¿sabes qué? También se vería lindo. Por ejemplo, este color con joyas doradas y un vestido verde esmeralda. Sería como el perfecto balance de tonos. Y haría que tanto el vestido como el labial resalten mucho. O el polo o lo que quieras. Como en verde militar. Con verde militar también se vería hermoso. Pruébalo. Este rojo se llama rojo sublime. Sublime. Oh my God. Es un rojo más tirando para... Pucha, no sé. Es un rojo más sangre. Tiene sus tonos más fríos. Este rojo es el rojo que si no sabes qué rojo te queda, es el rojo. Porque siempre el rojo más frío, con colores más fríos más tirando para vino, le quedan todos los tipos de piel. Así que no voy a entrar en detalle con eso. Y también se ve muy bien con todos los tipos de ropa. Porque en verdad tiene el balance perfecto de frialdad y de calidez. Así que vamos a probarlo. Me callaré. Vamos a probarle mi brazo. ¿Ves? Es un rojo bastante... Bien bonito. Es un rojo cereza. Se ve muy bien. O sea, es el rojo perfecto para cualquier look y para cualquier tipo de piel. ¡Yes! Este es el rojo que a mí me gusta. Mira, se ve la... Uy, no. Es que me encanta el acabado. Es como un mega mate, pero medio velvet. Pero igual siento mis labios que tienen movimiento y flexibilidad por la vitamina E. Este es un rojo hermoso. O sea, este rojo... Si te gusta el rojo, este es el color para ti. Tiene la medida exacta que necesitas de calidez para que se mantenga en el rojo y no se vayan los vinos. Pero también tiene la frialdad necesaria para que pueda hacerle como el balance perfecto a cualquier tipo de piel. Y también se vea bien con cualquier tipo de ropa. ¿No? Súper me encanta. El siguiente color que voy a utilizar se llama Nude Preciso. Porque es el preciso nude que necesitas para ser feliz. Tengo mis como cosas, ¿no? Como que se ve bonito, pero a la vez siento que no sabes que no se ve bien mi polo. Como mi polo es bien rosado, choca un poco. Pero si no tuviera el polo... Mira, solo mi cara. Se ve como elegante. Es como le da un poquito de brillo. Este es el límite entre el amarillo, pero siento que le da como un poquito de... Es más, siento que hace muy buen match con el blush que me puse que era medio coral. Y por ende se me ve un poquito más encendido los cachetes. No sé si te das cuenta. Siento que esto se vería lindo con todo tipo de cosas. Con lo único que no se vería bien es con color rojo. Pero luego con jeans, con colores neutros se vería lindo. Con grises, con negros, con verde, con azul. Con amarillo tampoco se vería bien, con naranja tampoco. Con morados también se vería bastante bien. Siento que es un color que... De repente a gente que es muy, muy blanca no le va a quedar muy bien. Pero a gente muy morena sí, porque va a hacer un contraste hermoso con su color de piel. Y va a resaltar los tonos cálidos que tienen. Así que se va a ver maravilloso. Me gusta. Este color promete. Este color promete. Promete este color. Y se llama... Rojo promesa. No es mentira. Se llama rosa esencial. Porque es esencial para la vida que tengas un rosa como este. Este color es el color que yo le llamo Mauve. No sé por qué se llama Mauve. Pero es una especie de nude con sus tonos rosas que le va a quedar a todo el mundo. A todo el mundo. Mira esto que hermoso. Mira que lindo color. Mira este color. Bueno, este color está hermoso. Creo que no puedo... Tengo que decir mucho de esto. Le va a quedar bien a todos los tipos de piel. Y yo lo veo en cualquier tipo de look. Porque en realidad es bastante... Va a ser más raro. Pero es como bastante neutro en cuanto a su tono y pigmentación. Es muy vibrante. Es más opaco, más bien. Pero tiene su tono frío. Y tiene un poco de cálido también. Entonces le va a quedar bien a todo el mundo. Este color es como ese rojo... Rojo cherry. Que no se llama rojo cherry. Como ese rojo que utilizamos hace un rato. Este de aquí. Que es bastante combinable con todo tipo de ropa. Con todo tipo de look. Y con todo tipo de piel. Así que go for it. El siguiente color que te voy a enseñar se llama Malva Singular. Este color también es como el que te enseñé anterior. Es bastante versátil. Y le queda a todos los tipos de piel. Y se ve muy bien con la mayoría de looks. Es bien, bien versátil. Me encanta, me encanta. Es muy, muy, muy lindo. Este si te das cuenta tiene un poquito de subtonos más fríos que este. Por lo tanto creo que este es más versátil y le queda mucho mejor a la gente. Pero digamos que entre estos dos está ahí compitiendo la cosa. Es un poquito más opaco también. Me gusta un montón. Creo que para invierno y para verano se ve igual de lindo. Bueno, como veis este color es más violeta. De hecho tiene subtonos no solamente morados sino también un poco de grises. Por eso es que se ve como opaco. Se ve medio opaco. Pero me encanta. Se ve lindo con cualquier tipo de piel. Se ve lindo también con cualquier tipo de ropa. Con el único color que no me gustaría es con rojo vibrante. Porque obviamente va a chocar mucho. Pero después... Azul está muy fácil. Pero los demás increíble. O sea, azul digamos azul marino. Pero los demás bien. Jeans neutros, negros, fucsias, amarillos. Bueno, fucsias se los tampoco. Amarillos. Naranjas también se vería muy bien. Celestes. Rosados. Blanco, bueno, obvio. No, me encanta. Es bien, bien bonito. Le va a quedar bastante bien a la mayoría de tipos de pieles. Y me encanta la pigmentación. Así que ya sabes. Eso se llama Ella Malva Singular. El siguiente color que te voy a enseñar se llama Bork Expression. Es un color borgoña. Es un color vino lindo. El borgoña y los vinos le quedan lindo. O cualquier tipo de piel se ve hermoso en invierno. De esta súper de tendencia con el Animal Print se ve hermoso. Es un gran... Todos estos tonos. Este, 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 este y estos. Con los colores Animal Print se ven... Mirals. No sé cuál de todos es mi favorito. La verdad me está costando decidir. Me encanta ese color. Sí, es como una especie de vino. Pero es medio opaco. Es como si tuviera... Es un subtono un poco gris. Y le quite vibración. Pero está lindo. Siento que le va a quedar hermoso a todo tipo de piel. Y se va hermoso con todo tipo de color. Verde, azul, rojo. Naranja, amarillo, morado. Ehm... Jean. En verdad es bastante... Es un color bien de otoño, bien de invierno. Bien, bien, bien invernal. Pero siento que en verano también se vería bien lindo. Porque le da como un balance a los colores brillantes. Así que me encanta. Este color se llama Chocolate Artist. Bueno, vamos a ver qué tal acá. De hecho es un marrón chocolate. Upsi, buen color. Es un gran color para otoño. Es como loco. No es tan cálido como esperaría. Si no es más frío, ¿verdad? Me gusta. Porque eso quiere decir que le... Siento que han pensado... Si te das cuenta, toda la gama, excepto obviamente este, es bien fría. Excepto estos dos. Han pensado como en colores que son versátiles y que le quedan a la mayoría de personas. Ahora, de lejos, este color se ve parecido con este color, ¿no? Pero creo que de cerca en mis labios vas a ver que no. Bueno, este color está hermoso. Quiero decir que no... Tampoco... O sea, de cerca se ve más marrón. Pero tiene también un algo medio morado, medio gris. Y por eso se ve opaco. Pero es lindo. Es un color súper raro. Pero me encanta. Es un color rarísimo. Súper otoñal. Súpercísimo otoñal. En verano también lo puedes usar. Pero siento que, de hecho, pinta más para otoño, para la tarde-noche. Así con tu bufán de vuelta y tu boina. Y te vas a Francia. Este... Nada, me encanta. Están lindos, 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 lindos. Bueno, para cerrar, me encantan todos los tonos. Estos son todos los tonos que puedes ver a detalle. Todos los tonos. Son bastante fríos la mayoría. Tienen todos un subtono medio morado. Que eso es bueno porque al tener subtonos más fríos, de hecho, nos ayuda a que nos quede mejor a todos los tipos de piel. Excepto un parro, obviamente, que son bien vibrantes, bien amarillos. Pero me gusta en general. Recuerda que estos labiales duran 12 horas. Ya viste que la pigmentación es súper intensa. Te deja esta sensación de velvet como bien cubierta. Pero aparte es como medio mate. Bastante mate, en verdad. No habría nada, un poquito, pero casi nada. Este... No sé, cuéntame cuál es tu color favorito. Cuéntame cuál de ellos te gustó y qué, en qué ocasión lo usarías y cómo lo convenerías con tu ropa. A mí me encanta saber eso. Siempre recuerda que el labial tiene la capacidad de cambiar totalmente el look que tienes. Entonces recuerda que los colores no solamente te dan algo lindo, sino comunican también. Así que usa eso a tu favor. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de suscribirte dándole click al botón que está en la parte inferior de la pantalla. Y de comentarnos qué otro tipo de videos quieres ver en este canal. Espero que te haya gustado. No olvides de irme en todas mis redes como Cintia La Maquilladora. Y obviamente de activar la notificación de este canal para que te llegue una notificación a tu correo cada vez que subamos un video nuevo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!